El secretario de Seguridad Pública en el Estado rechaza los resultados de la encuesta dada a conocer ayer por la empresa Imerc. Vota la legislatura local modificaciones al artículo 7 de la Constitución de Baja California a fin de que no se reconozcan en el Estado los matrimonios entre personas del mismo sexo. A pesar de las inversiones extranjeras que llegan a Baja California, continúa la alza el desempleo. El secretario de Seguridad